Los guardavías informamos a las playas que cuando un padre va o va a concurrir a una playa trate de buscar puntos visibles y que se los marque al chico o una sombrilla de color llamativo que sea distinta a lo demás o que torre de los guardavías está más cerca para que el chico se llegue a perder porque el chico empieza a jugar y a caminar él no se va dando cuenta de la distancia ni del lugar, entonces ese es el problema camina, camina y por ahí, por suerte, tenemos una playa solo de 300 metros imagínense en lugares donde hay 1000 o 2000 metros de playa que el chico se va, se va hasta que se empieza a dar cuenta que está perdido entonces lo que se busca siempre es o ver algún cartel, una cartelería que tenga un número rápido que el chico lo pueda visualizar rápido o los guardavidas, en qué torre están o, vuelvo a decir, a una carpa llamativa o una sombrilla llamativa que sea como punto que el chico pueda volver a ese lugar y entender o por ahí se le encuentra el guardavidas decir yo estaba al lado de tal sombrilla o de tal torre que eso es lo que se busca, pero es llamativo, es más, en el mártire hubo una chica que se ahogó una nenita de dos años que tuvo un paro respiratorio y casi cardíaco el producto también de esto, los guardavidas la sacaron la nenita estaba acompañada por la hermanita de cuatro años y no había ni un adulto que estaba con ellos es lamentable, por suerte tanto los guardavidas que estaban cubriendo en esa playa además la red de traslado fueron efectivos en el plan de contingencia, han llegado rápido el traslado desde el mártires hasta el hospital Madariá a la parte de pediatría fue casi ocho minutos cronometrado, así que realmente el trabajo que está haciendo la dirección más del municipio está dándose fruto de que no haya un ahogado porque si no hoy estaríamos hablando de una nena ahogada, fallecida, por culpa de que los padres no entienden que tienen que acompañar a los lugares más, como es el medio acuático que tiene que estar y tiene que estar a una distancia no más de dos metros el padre no puede dejar al chico a 50 metros y estar sentado porque la reacción que tiene un adulto que no está entrenado y no está preparado por un salvamento, no va a llegar, el chico va a tragar agua así que bueno, lamentablemente es informar esto, pero también felicitar a los guardavidas felicitar al municipio porque los guardavidas se han capacitado, han entrenado y estuvieron a la altura de lo que fue este mal momento que se pasó este fin de semana pasado ¿Fue el primer caso que se dio esta temporada? Sí, 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 realmente sí, el guardavidas, yo pude hablar con el guardavidas realmente, como él dice, la experiencia de poder haber salvado una vida le tocó mucho, realmente la gente que estaba alrededor también querían ayudar pero bueno, lo pudo controlar el guardavidas y bueno, por suerte, gracias a Dios hoy estamos hablando de una vida que se salvó y no de una muerte ¿Cómo viene la revalida? Bien, 35 guardavidas están aptos hoy por hoy para trabajar en las piletas no llegamos con este número a cubrir las piletas porque la mayor demanda que llevó fueron las playas pero lo que se va a hacer es que el 10 de diciembre se toma una revalida para los que están egresando y los que egresaron el año pasado y con ese número estaríamos cubriendo todas las piletas Algunos cuestionan la exigencia Y todos cuestionamos cuando teníamos que poner el cinturón y el casco Me parece que cuando se hacen las cosas bien en la Argentina se cuestionan Es decir, es más fácil hacer las cosas mal y que se sigan haciendo mal Vuelvo a reiterar, nosotros de los tiempos de la revalida más las cosas que las exigencias que pusimos fueron con mediciones, con todo comprobado y con fundamentos claros Te doy una de las datas que pusimos Para ingresar a la escuela de guardavidas vos tenés que hacer 100 metros crawl en un minuto 30 Y nosotros estamos dando ese tiempo para que el guardavidas quiera trabajar en playa Entonces, si la persona ingresó con ese tiempo a la escuela de guardavidas ¿Cómo no se puede mantener? También se habló mucho de que también se está perdiendo mucha gente con experiencia Pero si yo tengo experiencia, yo tengo que saber que me tengo que entrenar Porque voy a poner un ejemplo El cirujano opera 5 años, va así y después dice No, no hago más ni un curso o nada Dentro de 20 años pues tengo experiencia, sigo operando No, nosotros acá tenemos que entender que acá corre el riesgo la vida de terceros El guardavidas que no tiene capacidad y no tiene vocación en esto Que se vaya, es la realidad Es que se vaya Y si no le da es porque se le regaló el título Porque es el problema que tuvimos Acá muchos años hubo escuela, perdón, de guardavidas A donde se le daba título a gente que no tenía capacidad ¿Por qué? Porque el tema es que no había guardavidas y queríamos cubrir Hoy por hoy nosotros, la dirección está tratando de buscar gente Que tenga capacidad, que tenga vocación Y bueno, y poder tener lo mejor a la playa Porque hoy por hoy, si este accidente que yo le estaba contando Hubiera sido para peor, ¿a quién le iban a echar la culpa? La dirección de seguridad acuática que no exige Entonces me parece que hay que dejar de cuestionar cosas Que están bien hechas y están bien hechas para el bien Que tenemos el ejemplo Y empezar a trabajar y empezar a meter Y la gente que no le interesa, bueno, que se vaya a trabajar en otra cosa Es la realidad El guardavidas, depende la vida del guardavidas Mucha gente, en un segundo, un minuto que llevamos tarde Hay un montón de etapas del ahogado Que puede ser que la persona esa no se recupere, no se vuelva Es decir, tengo segundos y milésimas de segundos Para que esa persona pueda tener un paro cardíaco, un paro respiratorio, muerte cerebral No puedo tener un guardavidas que va 5 minutos tardando para llevar a una víctima Lamentablemente es así Hoy por hoy la rivalidad nuestra es la mejor del país Y me están llamando mucha gente de Buenos Aires felicitándonos por esto Entonces creo que tenemos que sumar y no restar Si restamos, que resten con fundamentos claros No por querer poner a compinches o gente que dice que labura muy bien Pero no lo labura por una cuestión laboral Me parece que esto tenemos que entender Yo no puedo poner a una persona que no tiene un título de médico No se quiere especializar Doy ejemplo a este No estoy oponiéndome a nada ni tampoco cuestionando nada Pero yo creo que hay que hacer las cosas bien Una vez por todas Empezar a hacer las cosas bien en todos los ámbitos Y cada dirección O cada ente que tiene que regular las cosas Que lo haga Es fácil Hacer las cosas mal sale caro